Muy buenas a todos, a la derecha de la foto, de gris, David Díez Fernández, un servidor, y a mi lado, mi compañero Andrés Baena Raya, graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster en Rendimiento Físico y Deportivo, y en la actualidad, estudiantes de doctorado. Queríamos aprovechar la oportunidad que nos ofrecen estas jornadas de la Noche Europea de los Investigadores para, por un día, trasladar a vuestro aula el Laboratorio de Ciencias y Técnicas de la Salud y del Deporte, perteneciente al CTS 1024 Sport Research Group de la Universidad de Almería, y mostraros un pequeño vídeo, el cual va a comentar mi compañero Andrés, donde se quiere representar un día en el laboratorio. Asimismo, queremos mostrar algunas de las últimas herramientas científicas relacionadas con el ejercicio físico. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos al Laboratorio 1 del Grupo de Investigaciones Sport Research Group de la Universidad de Almería. Antes de realizar un programa de entrenamiento, es fundamental llevar a cabo una entrevista inicial, en la cual conoceremos de primera mano la experiencia deportiva previa del sujeto, sus hábitos y conductas actuales, y sobre todo, descubrir si ha sufrido algún tipo de lesión o problema médico que incapacite la actividad que vamos a realizar. Además, existe una serie de test de condición física que nos permitirán determinar el estado en el que se encuentra nuestro deportista y cómo establecer la progresión en el entrenamiento. Toda sesión de entrenamiento comienza con un buen calentamiento, el cual permitirá preparar al organismo para la actividad principal. Aunque tradicionalmente se han realizado ejercicios de estiramientos, encontramos una serie de dispositivos en la actualidad que permite optimizar la puesta a punto. Entre ellos, destaca el foam roller con vibración, el cual favorece el aumento de la temperatura corporal, la liberación de las facias y la viscosidad, y el aumento del rango del movimiento. La evidencia científica actual confirma la velocidad de ejecución como la herramienta más fiable y válida para la evaluación de la fuerza muscular, ya que existe una relación estrecha entre la carga y la velocidad a la que ésta se desplaza. De este modo, a través de dispositivos como un encoder lineal, podemos monitorizar la velocidad de ejecución en el entrenamiento de fuerza. A partir de esta velocidad de ejecución, podremos realizar test incrementales con el que rápidamente establecer cuál es nuestra máxima carga a levantar en el ejercicio. Además, podremos cuantificar de manera precisa la carga de entrenamiento, determinar la intensidad a la que se va a entrenar, y establecer grados de esfuerzo, a partir de la velocidad que se va perdiendo a lo largo de la sesión. El salto vertical es una acción determinante en numerosos deportes, tanto individuales como colectivos, por lo que una mejora del rendimiento en esta acción podrá suponer un incremento en el rendimiento deportivo. Además, el salto vertical es una prueba fundamental para evaluar la potencia del tren inferior. Aunque tradicionalmente se han utilizado diversos métodos, como tocar una tiza lo más alto posible, como vemos en el vídeo, tocar una cinta métrica, existen diversos métodos de mayor validez, fiabilidad y precisión, como pueden ser plataformas de contacto, aplicaciones móviles específicas o, como vemos en el presente vídeo, plataformas de infrarrojos. Este instrumento, denominado Optoyang, se basa en una plataforma de infrarrojos que permite detectar el momento en el que el sujeto se despega del suelo y el momento en el que éste vuelve a tocar el suelo. A partir de ese momento y a través del tiempo de vuelo, se estima cuál ha sido la altura máxima alcanzada en cada uno de los intentos realizados. Esperamos que os haya resultado interesante y ojalá haber conseguido acercaros un poco más al apasionante mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte. Os esperamos con las puertas de nuestro laboratorio abiertas, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan y cualquier duda o interés que os haya suscitado esta actividad, no dudéis en plantearla en el correo david10.es. Un fuerte abrazo.